Que me llamas a tu amistad, buenos días señor, hola amigo, la mañana ha nacido cantando, buenos días. Cantan las flores en las campiñas, canta la mirla y el ruiseñor, cantan los hombres que trabajando, rezan cantando al creador, buenos días señor, hola amigo. La mañana ha nacido cantando, buenos días. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de José Ismael Gallego Gallego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente la Santa Misa, reconozcamos que somos pecadores, pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Hoy la liturgia nos presenta a San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la festividad de San Buenaventura Obispo, nos concedas aprovechar sus enseñanzas, imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemne asamblea. Sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido. Protejan el derecho del huérfano. Defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. ¿Por qué recitan mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acciones de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Dice el Papa Francisco que nosotros debemos pedirle al Señor una verdadera caridad. caridad, caridad sobre todo hacia el prójimo, caridad que se traduzca en buenas obras. Necesitamos, por ejemplo, fervor en la oración, amor por escuchar la palabra de Dios, que el Señor nos conceda la gracia de ver a Jesús en cada persona que tratamos. Debemos recordar que todo favor que le hagamos al prójimo se lo estamos haciendo al mismo Jesucristo. Tuve hambre y me diste de comer, me diste de beber, me visitaste. Pedir al Señor que nos conceda a través de la oración, saber mortificar nuestros ojos, también los oídos, vencer la pereza y todos los defectos que cada uno tengamos. Hay una pregunta que siempre ha despertado curiosidad y con seguridad que ya se han dado muchas respuestas y que a lo mejor es una pregunta que ya está resuelta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena y por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Nosotros creemos que por estar con Dios no vamos a sufrir. Entonces, cuando nos va mal nos enojamos con Dios, renegamos, creemos que Dios se ensañó contra nosotros. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Cuántos de nosotros de niño también lo pensamos? Que los que se manejan bien les va mal y los que se manejan mal les va bien. Y es porque muchas veces nosotros nos creemos buenos. Pero es muy sencillo. Estamos en el mundo y en el mundo se pasa bueno y también se sufre. Desde que nacemos nos encontramos con alimento y con hambre, con calor y con frío, con empleo y desempleo, con salud y enfermedad. Y todos debemos enfrentar esta situación. De todas maneras ya sabemos que si una persona actúa mal, tarde que temprano la misma vida le va cobrando. Ya lo dice la palabra de Dios. No tengas envidia de los que hacen el mal porque como hierba serán pronto cortados. Va a decir el salmo he visto al impío extenderse como árbol frondoso. Luego pasé y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Por eso ante tanta injusticia en el mundo nos queda pedirle al Señor entonces lo que nos dice el Papa Francisco. Pedirle al Señor una verdadera caridad hacia el prójimo y que se traduzca en buenas obras. En la manera como tratamos al hermano entendiendo que todo lo que hacemos al prójimo se lo estamos haciendo al mismo Señor. Tuve hambre y me diste de comer. entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser y si el grano de trigo no muere Señor y si no muere solo quedará pero si muere en abundancia dará un fruto un fruto eterno que no morirá hay que morir para vivir entre tus manos confío mi ser oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todopoderoso mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede a los creyentes que van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Señor del cielo y de la tierra en Cristo Señor nuestro porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia nos diste como mediador a tu hijo hecho carne que nos comunicó tu palabra nos llamó para que lo siguiéramos él es el camino que nos conduce hasta ti la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por medio de tu hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del espíritu por eso ahora y siempre con los ángeles proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría Cristo el Señor es santo 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 el rey del universo santo es el Señor sea bendito el que viene en el nombre del Señor sea bendito el que viene en el nombre del Señor llenos están los cielos de tu inmensa gloria y llena está la tierra de tu inmenso amor sea bendito el que viene en el nombre del Señor sea bendito el que viene en el nombre del Señor santo eres en verdad y Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por amor a nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza el mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra pascua y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con el papa francisco nuestro obispo fidel ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios y madre nuestra su esposo san jose los apóstoles y los santos con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente en tu misericordia oramos por el eterno descanso de jose ismael gallego gallego lo confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción constituidos en nuevas criaturas cantaremos gozosos la acción de gracias de cristo tu ungido que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad y del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado oremos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu infinita misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros muchos pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el espíritu de cristo resucitado dense fraternalmente la paz cordero de dios cordero santo danos la paz danos la paz danos la paz cordero de dios cordero santo indigno soy de que entres en mi casa este este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor el cuerpo y la sangre de cristo nos guarde para la vida eterna amén tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús está aquí no busques a cristo en lo alto ni lo busques en la inmensidad muy dentro de ti en tu corazón puedes adorar a tu señor tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús está aquí míralo a tu lado por la calle caminando entre la multitud muchos ciegos van sin quererlo ver llenos de ceguera espiritual tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús está aquí le hablaré muy quedo al oído le contaré las cosas que hay en mí y que sólo a él le interesarán él es más que un padre para mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar jesús está aquí bendito adorado y alabado sea jesús en el santísimo sacramento del altar jesús mi dulce amor y mi consuelo o maría o madre mía con filial cariño vengo en este día a ofrecerte cuánto soy y cuánto tengo mis ojos para mirarte mi voz para bendecirte mi vida para servirte y mi corazón para amarte yo te entrego mi pasado mi presente y mi porvenir mis penas y mis alegrías son todas para ti y al entregarte mi vida te pido tan solo un don que me des madrecita querida el tesoro de tu amor amén oremos que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos de vida señor para que unidos a ti en el amor demos frutos que siempre permanezcan por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre amén bajo el amparo de la santísima virgen maría pueden ir en paz demos gracias a dios ruega por nos madre de dios y madre nuestra maría y en la mansión de salvación te miraremos un día te miraremos un día triste de mí lejos de ti donde hallaré yo consuelo o cuando pues cuando a tus pies he de postrarme en el cielo ruega ruega por nos madre de dios y madre nuestra maría y en la mansión de salvación te miraremos un día te miraremos un día maría Gracias por ver el video.